7.38, a esta hora nos comunicamos con Angélica Valdés. Adelante, Angélica, buenos días. Muy buenos días, Federico, Verónica. La situación es bastante complicada. Hemos visto un informe completo al respecto. Ya nos encontramos nosotros dentro de la propiedad en disputa en la zona de Villa Marina, en Chorrillos. Como podemos ver, es un terreno bastante amplio y, digamos, puede dar un poco luces del motivo por qué de tanta disputa. La anciana, la señora Juana Núñez Mezarina, ya se encuentra en su casa, con su familia y, en este momento, recibiendo la atención de la ministra de la mujer, Ana Jara, que ha llegado para conocer al detalle en qué se puede brindar ayuda, aunque ayer, como hemos informado, vinieron representantes del Ministerio de la Mujer a atenderle los puentes, la ayuda necesaria, sin embargo, ellos se irían a dejar el inmueble. Ministra, muy buenos días. Está usted, un poco, conociendo el caso, bastante lamentable, la forma violenta, aparatosa en la que fueron desalojadas la señora Juana, de 93 años, y su hijo, postrada de una cama. Sí. El día de ayer, conocidos los hechos, el Ministerio de la Mujer se constituyó a través de nuestro Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, sobre todo para brindar el auxilio en el soporte psicológico y velar por la integridad física de estas dos personas adultas mayores. Ahora, en lo personal, yo me siento indignada, como cualquier ciudadana, que se proceda a este tipo de diligencias judiciales, sin prever que acá podemos traer lamentables costos de vidas humanas. Y en estas circunstancias tan dolorosas, de tener a una persona adulto mayor, superior a los 50 años, con un infarto cerebral, que no se vale por sí misma, que depende de una banda gástrica, tener que ser desalojada en los exteriores de un inmueble donde toda la vida han vivido en familia, la familia Huiza Núñez y doña Juanita, que es la matriarca de esta familia, que también fue expulsada de este inmueble cuando ella misma no puede valerse por sí misma, en silla de ruedas. Esas son consideraciones de carácter social que nuestros operadores del derecho deben tener presente, más allá de la legitimidad de quien esboza tener la propiedad de este predio. El tema es bastante complicado, Ministra, teniendo en cuenta que ellos han retomado la propiedad, se encuentran dentro otra vez, pero legalmente le sigue perteneciendo a otra persona. ¿Esa es la ayuda que ellos quieren? ¿Quieren una ayuda legal, una asesoría, o en todo caso un pronunciamiento de sus autoridades judiciales, y en este caso del noveno juzgado comercial que está ventilando o debatiendo este caso? Lo inmediato ha sido para nosotros preservar la integridad física de doña Juana y Ricardo. Eso ha sido lo inmediato. El día de ayer los hemos evacuado a un policlínico de aquí de Chorrillos para que sean estabilizados y han sido dados de alta en horas de la noche. Lo segundo es que a través del Programa Nacional de Bienestar Familiar del INAVIF se le va a brindar toda la logística para que ellos puedan tener una calidad de vida pasando por medicinas, cama quirúrgica, silla de ruedas, etc. y ellos puedan desarrollar sus actividades diariamente con la comodidad que debiera ser. Lo tercero es que a través de CONADIS, que es el Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad, porque Ricardo, antes de sufrir este infarto cerebral, pertenecía ya a CONADIS, él sufrió de polio desde muy chico y además la propia condición de doña Juanita y de él mismo nos hace tutelarlo como poblaciones vulnerables. Desde ahí vamos a prestar la asesoría jurídica para ver en qué estado de la causa se encuentra esto. Entiendo que han habido marchas y contramarchas en la expedición de resoluciones judiciales que disponían un desalojo, lo dejaban sin efecto. Lo importante es también acá tener presente que en el Perú, más allá de quien aparezca inscrito, y se lo digo con la autoridad de una notaria pública, más allá de quien aparezca inscrito como propietario en los registros públicos, el Código Civil sanciona al propietario descuidado, aquel que siendo titular de una propiedad inmueble, deja que la posesión directa, el disfrute del bien, lo tengan terceros. Esas personas que ejercen la propiedad siendo posesionarios y con una escritura pública que no ha sido inscrita porque había una compra-venta, el precio que todavía tendría que acreditarse su cancelación, ellos han vivido por años, desde los años 60, casi 50 años en este inmueble. Entonces, 5 o 10 años, dice el Código Civil, quien posee la posesión de un predio de forma pacífica, pública y continua. Lo hace propietario. Por ahí vamos a apuntar la defensa y esperemos Dios mediante darle la tranquilidad que merece la familia Guisa Núñez y estas dos personas que a mí me conmueven mucho su condición humana y con ese terror de que en cualquier momento los puedan desalojar. Federico, buenos días. Buenos días. Y justamente desde ese punto de vista, ¿hay algún tipo de medida cautelar dentro del mismo proceso judicial para protegerlos a ellos en esta vivienda mientras se resuelve el tema de fondo del derecho de posesión? Ese es un tema que hoy lo voy a debatir con los abogados de Conadi. Federico, la verdad no me atrevo a adelantar nada porque vamos a ver la figura esperita, sumaria, que nos permita, como tú lo has dicho, una medida cautelatoria que detenga la cosa como está. Es decir, que se vuelva al estado inicial antes de sucederse el desalojo. Yo creo que hay argumentos de parte de la doña Juana Núñez Huiza. Ella posee el bien por casi 50 años. Los vecinos, que son los colindantes, pueden dar fe de esto. Ella tiene una escritura pública de compra-venta a plazos. Tendría que acreditar su cancelación. Y además, esta inconducta por parte de los operadores o auxiliares judiciales de expedir resoluciones decretando un desalojo y luego dejándolos sin efecto, también creo que nos da argumentos que nos permitan a nosotros tener el acceso a la defensa en este proceso. Yo sé que en un desalojo ya no se puede hacer más, pero habiendo errores procesales, creo que podemos invocarlos. Y a su vez, interponer la acción legal de declaratoria del propietario por una posesión continua, pacífica y pública por el tiempo que hemos señalado. Eso se compromete usted, ministra. Es un compromiso también que muchas familias están a la expectativa porque nos señalan que hay más de 40 familias en la zona de Villa Marina que se encuentran en la misma posesión. O sea, es decir, están a punto de perder su vivienda en cualquier momento. Vamos a prestar el auxilio a mil, lo importante y como Estado, la protección que ellos merecen, una protección integral, física, psicológica y el soporte jurídico. Tenemos que respetar de todas maneras el Estado de Derecho, pero apelaremos a todas las normas y a todos los instrumentos procesales para alcanzar justicia. Qué bueno realmente que puedan tener ese apoyo jurídico porque creo que en el tema de fondo es lo más importante y sobre todo, como dice usted también, lo primero es la salud de ellos, sobre todo en el Estado en que hemos visto que se encontraban y qué bueno que hayan tenido este soporte con ustedes. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Buenos días. Gracias a la Angélica también. Gracias a la Angélica. Buenos días. Buenos días. Son las 7 con 45, tenemos que...